Y bueno, finalmente el tan esperado debate entre los candidatos a vicepresidente de los Estados Unidos ya tiene fecha, será el próximo primero de octubre. Ya el demócrata Tim Walz, gobernador de Minnesota, y el republicano J.D. Vance, senador por Ohio, confirmaron que asistirán. El evento servirá para que expongan sus propuestas a los electores y aclaren la controversia surgida luego de los cuestionamientos hechos por Vance acerca de la trayectoria militar de Walz. Ese debate será transmitido por la cadena CBS.